Hasta el momento no sabemos cómo funciona el estuario. Los océanos en general ofrecen una gran oportunidad para captar dióxido de carbono y de esta forma mitigar los efectos que genera la atmósfera y el efecto del calentamiento global. Pero no sabemos lo que sucede en el estuario. Entonces con este proyecto lo que pretendemos es empezar a ver cómo funciona este flujo, si el estuario realmente está captando o está emitiendo, como sucede en algunos estuarios del mundo. Y si fuera esta la situación, es decir, que esté emitiendo dióxido de carbono hacia la atmósfera, es decir, no estaría contribuyendo a compensar las emisiones de la ciudad, sino todo lo contrario, lo que proponemos es informar sobre herramientas de bioingeniería que existen para tratar de revertir la situación, es decir, para que se generen captura de dióxido de carbono por parte del estuario. Cuando digo captura, quiero decir que el dióxido de carbono que está en la atmósfera es asimilado por el fitoplancton, que son esos microorganismos unicelulares que dan sustento a todas las redes tróficas del mar. Y una vez que eso se asimila, puede suceder que por distintas vías queda capturado en el agua durante miles de años. Entonces esta es la vía en que el océano contribuye, y las zonas costeras en general, contribuyen a amortiguar los efectos del calentamiento global.